Salva del pecado Salva del pecado Salva del pecado Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un lugar En la casa de mi padre Acción de luz y paz Yo creyente fiel con él a demorar Y cuando esté en gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Los osos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Y cuando esté en gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Los osos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí She's part of me Part of me Jesús Eres mi amigo ¡Hurro! ¡Más bien! No, no, no En el seno de mi alma Una dulce quietud Se difunde embargando mi ser Una calma infinita Que sólo podrán Los amados de Dios A emprender Paz Cuando sepas Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser Con sus sombras De amor celestial Que tesoro Yo tengo En la paz Que me dio En el fondo De mi alma De estar Tan seguro Que nadie Y tal Podrá Mientras veo Los años Pasar Vas 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 Cuando sepas Es aquella Que el Padre Que el Padre Me da Yo le ruego Que inunde Que inunde Por siempre Mi ser Con sus sombras De amor Celestial Un saludo Un saludo De amor Tabii De amor El Un saludo El Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alberto Pérez Méndez y te voy a estar haciendo compañía en estos minutos que tenemos por delante donde una vez más vamos a poder disfrutar de lo que la palabra de Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros y de nosotras y es por eso que quiero invitarte a que prestes atención y que ahora actives toda tu imaginación y abras tu corazón para poder leer unos versículos que están en la Biblia está en el Evangelio de Marcos capítulo 8 desde el versículo 27 y te digo más en estos versículos poquitos que vamos a estar leyendo vamos a estar disfrutando de un tiempo que los discípulos disfrutaban con Jesús y nos vamos a recibir y vamos a justamente a pensar cómo fueron esos momentos porque Jesús hace una pregunta, le hace una pregunta a sus discípulos le hace dos preguntas a sus discípulos, la primera es ¿qué es lo que piensa la gente de Jesús? ¿qué es lo que piensa la gente de Él? es una pregunta de Jesús que le hace a los discípulos Jesús estaba interesado en qué era lo que estaba pensando el mundo de Jesús en el poco tiempo que lo estaban conociendo porque hacía muy poco tiempo que había salido a luz que Él era el Hijo de Dios, ya había arrancado su ministerio recordemos que Jesús arranca su ministerio a partir de sus 30 años y había arrancado ya su ministerio, había hecho milagros, había echado fuera demonios estaba hablando con la gente y contándole a la gente el plan de Dios para este mundo el plan de Dios para la gente, realmente imaginate que era Dios era Dios hablándole al ser humano y contándonos directamente del corazón de Dios de los labios de Dios hablándonos lo mucho, pero lo mucho que Dios nos amaba y a través de la persona de Jesús nos vino a contar que Dios no es un Dios que castiga sino que ha venido a perdonarnos, ha venido a sanarnos y ha venido a demostrarnos lo mucho, pero lo mucho que nos ama porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y es por eso que te quiero invitar a que juntos leamos los primeros versículos de esta historia tan linda de la confesión de Pedro que la encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 8 desde el versículo 27 y dice así Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de cesárea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esos les respondieron Unos dicen que es, que sos Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, algunos de los profetas Y acá viene una segunda pregunta que les hace Entonces Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces respondió Pedro y le dijo Tú eres el Cristo Pero Él les mandó Que no dijesen esto de Él a ninguno Como recién te decía Estas dos preguntas de Jesús Después de haber salido de una ciudad Esos momentos que a veces uno tiene Con aquellos que salimos a predicar el Evangelio Y los estamos preparando Y ese es el momento que había tenido Jesús Y eso es el momento que tenemos entre hermanos y hermanas De poder hablar y poder reflexionar Y poder meditar en las cosas de Dios Y lo que hemos visto Siempre viene a memoria Cuando uno va a los hospitales Y va cama por cama A hablarles de Jesús A predicarles Y a veces Nos separamos y vamos de dos en dos Por diferentes salas Y cuando nos reunimos al final del momento Y estamos saliendo del hospital De la clínica, del sanatorio O donde vayamos a predicar Uno después empieza a preguntar ¿Cómo te fue a vos? ¿Cómo te fue? ¿Qué? Y empezamos a contar Diferentes testimonios y experiencias De que se vivieron en ese momento Y creo que habrá sido ese momento Que Jesús estaba con sus discípulos Habían salido de una aldea Donde habían hablado Donde habían orado por la gente Donde habían estado con las personas Pero llegó ese momento Donde Jesús hace estas dos preguntas Que son impactantes Porque es Dios preguntándonos Y sabiendo Dios Realmente porque Dios conoce Y Jesús lo habla en otros versículos Que Él conoce el corazón De todos los hombres y mujeres Que Él nos conoce Y que Él conocía el corazón Y lo que pensaban cada uno de sus discípulos Y esto es lo bueno Que no nos tenemos que esconder Ni tenemos que tapar nada Porque gracias a Dios Jesús conoce todo Y gracias a Dios Que Dios no está para condenarnos Sino que al conocer Todo lo que pensamos Lo que decíamos aún Equivocados Él está para escucharnos Y para ayudarnos Y aún para cambiar nuestra forma De pensar o de ver las cosas Porque Dios no está Para condenarnos ni juzgarnos Sino para cuidarnos Corregirnos y encaminarnos Pero sabiendo Dios todo Todo lo que había en el corazón Así todo Él hizo una pregunta A los discípulos Le dice primero ¿Qué piensan los hombres y mujeres de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Y hubo esa respuesta Los discípulos que estaban ahí Dijeron Mirá Algunos dicen que sos Juan el Bautista Otros dicen que sos Elías Y otros Hablan alguno de los profetas Del Antiguo Testamento Y de repente Esto es lo que La mayoría de las personas pensaban Y ahí está Una segunda pregunta Sale de los labios de Jesús Y dice ¿Y ustedes quién decís que soy? Y Pedro como siempre Estando en todas Siempre Pedro Se adelantaba a todo Tenía una forma Muy especial Por eso Sus errores Eran muy notorios Pero también Ese amor especial de Dios Porque Pedro Realmente es Siempre tenemos algo de Pedro Cada uno de nosotros Y de nosotras Algo tenemos de Pedro En su forma de actuar En su sencillez En el estar arrebatado En su ansiedad Algo de Pedro Algo tenemos Y ahí se adelantó Y le dice Quiso contar Pedro Quiso decirle a Jesús Pedro Lo que era Jesús para él Y confesó con su boca Tú eres el Cristo Saben que la palabra Traducción en Cristo Habla de Rey Y tú eres el Cristo Vos sos el Rey Y de repente Uno Que Esas cosas que nos pueden pasar Por la cabeza Y digo Bueno Hoy ¿Qué pasa si Jesús pregunta Cómo lo vemos? ¿Qué es para nosotros? Yo una vez tuve la oportunidad De preguntar En la iglesia ¿Qué es? Y muchos más respondían Hombres y mujeres Que así se apresuraban Como Pedro Para declararme Lo que creían ellos Que era Jesús Para sus vidas Y me decían Mi Salvador Mi Sanador Aquel que perdonó Mis pecados Mi amigo Mi Dios Mi Rey Y tantas cosas Y tantas cosas lindas Mi Padre bueno Tantas cosas lindas Que podemos hablar de Jesús Y que lo podemos declarar Sobre nuestras vidas Nuestro Sanador Nuestro Señor Tantas otras cosas En las que podemos declarar Que Jesús es Para nosotros Y es por eso que Uno Lee estos versículos Y dice Hoy Jesús Nos está preguntando Y la pregunta es ¿Sigue Jesús esta pregunta? ¿Quién es Jesús para vos? Te hago esta pregunta ¿Quién es Jesús para vos? Porque si hay algo Que le gusta a Jesús Y lo vemos en este momento Quiere saber tu opinión A pesar De que Él la sabe Porque Él conoce Lo que pensás Y lo que sentís En tu corazón Pero Él Quiere que la digas Y la declares ¿Sabes para qué? Para que vos la escuches Y que tus oídos Escuchen Lo que tu boca Declara Y confiesa ¿Quién es Jesús para vos? Quizás no lo recordás Porque te digo algo Siempre En el transcurso Del día De la vida Y a veces Las situaciones Que tenemos que enfrentar Muchas veces El diablo aprovecha Esos momentos Para distraernos Y hacernos olvidar Primero ¿Quién somos? Y a quién pertenecemos Y segundo Siempre nos hace olvidar Nos quiere hacer olvidar Las promesas Que Jesús puso Sobre nuestras vidas Que nos va a cuidar Que nos va a salvar Que murió por nosotros En la cruz del Calvario Que ya no le pertenecemos A Satanás Que ya no estamos esclavos Bajo la esclavitud Del pecado Del dolor Hoy Jesús es nuestro Salvador Y es nuestro Sanador Ya fuimos libres Jesús murió por nosotros En la cruz del Calvario Y llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y pagó el precio Que teníamos que pagar Con nuestra muerte Ya la pagó Jesús En la cruz Por eso es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y es por eso Que el diablo Constantemente En esta guerra Que viene A nuestras vidas Y que nos ataca A nuestra mente Y nuestra memoria No nos deja recordar El pacto que hicimos Con Jesús Cuando pasamos Por las aguas Del bautismo Nos olvidamos Que tomamos La decisión De entregarle Nuestras vidas A Jesús Y reconocerlo Como nuestro Señor Y nuestro Salvador Y a partir de ese momento Su preciosa sangre Nos cubre Nos lava Y nos limpia De todo pecado Y sus ángeles Están para guardarnos Y protegernos Es por eso Que tenemos que tener Bien en cuenta Que Dios nos ama Y nos ama un montón Y es necesario Muchas veces Que esta pregunta Esté vigente En nuestras mentes Y que constantemente Respondamos Gritemos Y confesemos Jesús Es mi Cristo Jesús es mi Rey Jesús es mi Señor Jesús es mi Sanador Jesús es mi Salvador Jesús me libró De las garras Del diablo Jesús venció Al diablo En la cruz del Calvario Y me rescató Me sacó De sus garras Me sacó De la esclavitud Del pecado Y soy libre Por el derramamiento De la sangre De Jesús En la cruz Por mí Por eso Mi hermano Mi hermana Si este es El privilegio Que tenés De ser su hijo Su hija Confesalo Todos los días Que Él es tu Señor Él es tu Cristo Él es el Rey De Reyes Él es Jesús Él es tu Dios Él es tu Dios Y si todavía No tenés la oportunidad Y me estás escuchando Te pasaron El link De esta prédica La estás escuchando A través de la radio La estás escuchando A través del canal De YouTube De De CSNB De CSNB Iglesia Te invito A que puedas Recibir Reconocer Y confesar Con tus labios Y creer en tu corazón Que Jesús es el Señor Que murió por vos En la cruz del Calvario Para que seas Libre Y que disfrutes De su amor Y que disfrutes De su poder Vos Y toda tu familia Y puedas Acercarte A los pies De Jesús Y entregarle Todas tus cargas Tus necesidades Tus dificultades Para que Él Obre con poder Sobre tu vida Ahí donde estás Quiero invitarte A vos A usted A ustedes Que están escuchando En este momento Esta palabra A que abran su corazón Y permitan que Jesús Entre en sus vidas Por eso te voy a invitar A que si podés Cierres tus ojos Y abras tu corazón Y le digas así Al Señor Decirle Señor Jesús He tomado la decisión De abrir mi corazón De recibirte Como mi Señor Y como mi Salvador Quiero pedirte perdón Por mis pecados Y pedir que tu preciosa sangre Derramada en la cruz Me lave Y me limpie De todo mal En el nombre de Cristo Jesús Me declaro Bajo tu bendición Y bajo tu libertad Y te reconozco Te acepto Te declaro Y te confieso Con mis labios Que vos sos Mi Señor Mi Salvador Y mi Sanador En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Mi hermano Mi hermana Mi amigo Mi amiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Se difunde Se difunde Embargando Mi ser Una calma Una calma infinita Que solo Podrán Podrán Los amados De Dios A emprender A emprender Paz Paz Cuando sepas Es aquella Es aquella El Padre Me da Yo la ruego Yo la ruego Que inunde Por siempre Mi ser Mi ser Mi ser Con sus sombras De amor Celestial ¿Qué tesoro Yo tengo En la paz Que me dio En el fondo En el fondo De mi alma De estar Tan seguro Que nadie Quitarlo Podrá Mientras Mientras Veo Los Años Pasar Pasar Paso 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 Es aquella Que el Padre me da Yo le ruego que inunde Por siempre mi ser Con sus sombras de amor celestial Que el Padre me da Que el Padre me da